Hablando mucho el ingenio esto hoy Y yo siempre me alegro, siempre me alegro Y ya, por favor el que me hizo estos jeroglíficos que vengan a ver acá ¡Arriba el ánimo todos los chicos y las chicas! ¡Feliz! ¡Feliz! Saludamos del Colegio Seminario Conciliar a Don Bernardo Cortés ¡Ahí está! ¡Saludamos también del Colegio Salesiano San Ramón a Don Francisco Díaz! Y con último, saludamos también del Colegio Salesiano ¡Baja de ir del Seminario Conciliar a Don Carlos Cepeda! ¡Nos campeón de colegio! ¡Ya! ¡Muy bien! Comenzamos la actividad de esta jornada